Tampoco están todos todavía en el Barcelona, que también está jugando esta Champions Internacional Cup que se juega en los Estados Unidos. Ahí también perdió el Barcelona frente a la Roma por cuatro goles a dos. Buen pase para Malcom, que la baja de taco a Racinha, Munir, Racinha y gol de Zurda. ¡Qué golazo salió! ¡Ah! ¡Qué golazo del Barcelona que no tuvo a sus figuras principales! Desborda envía el centro y el Sharaoui, que se encontró con la pelota de derecha, anotó el empate a los 35. Avanza Racinha, Pabla que amaga el centro y la termina empujando Malcom. Nadie lo vio, nadie lo marcó y definió a placer. Toca con Diego Perotti. Hace la jugadita, le termina quedando a Florenzi y este con suspenso consigue el 2 a 2. Lucas Pellegrini engancha, toca el medio para Brian Cristante. Y Cristante anota el 3 a 2. El último gol. El pase para allí, que recibe una falta de Brandaris, penal para la Roma. A ver, hay forcejeo. No gozaba la pelota, no toca la pelota. Y donde la pone Diego Perotti, argentino con pasado en Boca y Sevilla. Hoy ingresado por Dustin Clyde. Victoria 4 a 2 de Roma sobre el Super Barcelona.